¡Suscríbete al canal! En prueba no entro yo ya, solo quedan dos caballos, pero ya voy a recorrer la siguiente, que es la prueba de un metro. Ah, ok, perfecto. ¿Qué hay? ¿Con qué caballo entras? ¿Cuánto tiempo llevas montando? Pues la verdad llevo la vida, pero con este caballo, unos seis meses, se llama Chabacana. Una chaparita negra, espero que la vean después. Y ya estás al full con ella, o sea, llevas un año, seis meses, ¿y cómo la sientes para ahorita la prueba de un metro? Pues bien, yo creo que está en forma, le gusta saltar, le gusta correr, entonces espero que nos vaya bien. Y aparte también vienes muy bien vestida y muy bien combinada con Cocard. Efectivamente, ya pueden ver aquí, estoy con mi conjunto Cocard aquí, entonces también enseñando diseño francés. Muy bien, pues Gael, te deseamos todo el éxito, que te vaya muy bien ahorita en el de un metro, y sobre todo, bueno, pues que tienes poquito tiempo saltando con ella. Sí, sí, muchas gracias. Ojalá nos vaya bien. Gracias.